¿Qué es Fabio Alves? Les damos la bienvenida. Arrancamos. Vamos a hacer terapia en los próximos minutos aquí, como siempre, en nuestro tiempo de Moan al día. Vamos a traer un tema interesante hoy porque, sin duda, estamos viviendo una época muy cambiante, evolucionamos o a veces, dicen algunos, que estamos involucionando. Vamos a traer conceptos del pasado, pero que valen precisamente para acoplarlos a la actualidad que estos días nos toca vivir. Y para hacer terapia, saludamos en los próximos minutos al psicoanalista Fabio Alves. Fabio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Fabio? Bien, 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 bien. Ya noviembre, prácticamente. ¿Ya tienes el árbol montado o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero está en proceso de planeamiento ahí. Bueno, hay algunos que lo montan antes, otros después. Como incluso las luces, ¿no? En la calle. Que a veces hay ayuntamientos que las ponen prácticamente desde la última semana de noviembre y hay otros que se esperan más. Yo tengo que esperar un poquito más. Tengo gatos. Ah, bueno. Entonces hay que planear bien porque vamos, es una lucha. Eso te iba a decir. El que tiene animales o tiene, en este caso, hijos pequeños, tiene que esperar un poquito más porque si no llega el día de Navidad y ya no queda nada. Sí, parece que los gatos entran en un momento de celos que miran el árbol y dicen, tú no tienes que lucir más que yo. Y se lo destruyen. Entonces hay que planear meter ahí un sitio bien pensado, si no... Poner el árbol y vallarlo para que pueda durar toda la Navidad. Bueno, en fin, tocará hablar de eso, sí, pero todavía queda tiempo. Hoy venimos a hablar de, decía yo, ahora lo veremos, vamos a hablar de conceptos desde el inicio, ¿no? Del psicoanálisis, psicoanálisis que como todo evoluciona y que lo vamos a llevar a la actualidad. Conceptos que vienen de la época de Freud y que un francés, Lacan, pues actualizado a principios, no, en mitad del siglo XX, ¿no? Fue cuando lo actualizó. Sí, sí, es verdad. Mucha gente dice que el psicoanálisis es una técnica muy antigua y poco adaptada a su época. Y bueno, yo vengo a traer aquí que en muchos casos no, ¿no? Porque lo que pasa es que psicoanalistas tienen que caminar con los conceptos del psicoanálisis a lo largo de su época, ¿no? Entonces, si yo estoy hoy en el siglo XXI y soy psicoanalista, mi obligación es caminar con el psicoanálisis sin salir de sus bases, de sus conceptos, pero traerlo y hacer con que el psicoanálisis vaya hacia la cultura, hacia la gente y no al revés. Entonces, bueno, he traído aquí un, vamos a hacer aquí un chequeo y vamos a pensar un poco, de verdad, si el psicoanálisis está tan desactualizado, tan fuera de época, como dice. Sí, con cuatro conceptos que son los conceptos de Freud, pero que Lacan los actualizó, ¿no? Claro. Aunque sin cambiar nada. Pero vino a decir lo que tú mismo estabas explicando, ¿no? Que vale para todo, es decir, cualquier tipo de, bueno, cualquier cosa vale para todo. Si no se adapta a la época en la que vivimos, lógicamente pierde su valor, ¿no? Claro, claro. Jacques Lacan, Alejandro, a su época trajo el concepto del psicoanálisis, un regreso a Freud. Claro, tiene una teoría y tiene toda una manera de trabajar en la clínica muy específica, pero ante todo, incluso Lacan ha dicho, ante todo, soy un freudiano. Bueno, entonces, desde Freud, Lacan sacó cuatro conceptos básicos, cuatro. Esos conceptos son el inconsciente, la repetición, la pulsión y la transferencia. Vamos a ver de manera un poco más leve, más tranquila cada uno de estos conceptos. Y, ante todo, traje una fotografía como para ilustrar eso, esa obligación que Lacan, en su enseñanza, dejó a los psicoanalistas acerca de hacer con que el psicoanálisis camine con el paso del tiempo. Vamos a ver esa fotografía para ilustrar precisamente esto que estamos hablando, estos cuatro conceptos. Y esta fue la frase que dejó, ¿no? Bueno, sí, esa es una frase para los psicoanalistas y dice, mejor pues que renuncie el psicoanalista que no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época. La subjetividad de su época, o sea, el contexto social, cultural en que tú estás, pues hay que unir a eso, a los conceptos, a todo lo que trae la riqueza del psicoanalismo. Es que nada tiene que ver la época en la que, por ejemplo, Lacan dijo esto, que estamos hablando de, no sé si fue, apuntabas aquí, año 1964, 1953. ¿53? Nada tiene que ver aquella época, nada tiene que ver lo que entonces la sociedad pensaba a esta, ¿no? Es totalmente diferente. Aquella era una Europa, por ejemplo, que estaba caminando ya muy bien, algunos, muchos países, después de haber pasado dos guerras importantes, dos guerras mundiales. Y, bueno, nada tiene que ver aquella época a la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las críticas es que Freud era machista, era misógino. O sea, puede que sí, pero bajo nuestra perspectiva, claro. A sociocultura actual. En 1920, ¿no? En 1920, Freud correspondía al estereotipo y al rol de papel masculino adecuado a su época y lugar. Así es. Bueno, y traemos esos cuatro conceptos que ya tú adelantabas y que lo traemos para ver si los podemos adaptar a una situación que hoy día nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. He tenido el cuidado, Alejandro, de traer justo cuestiones. Yo creo que muchos que nos están viendo, escuchando, se identificarán porque todos tienen que ver con el momento actual de las redes sociales, del uso de internet. O sea, es verdaderamente muy, muy actual. Entonces, empezamos con el inconsciente. O sea, una cosita muy importante es que no es simplificar traer aquí cuatro conceptos y decir, mira, qué fácil, solo cuatro conceptos. No, la cosa de verdad es compleja. Incluso estos cuatro conceptos se pueden encontrar en las cuatro problemáticas que he traído. Cada cual aparece de una manera, más o menos. Pero bueno, esa es la complejidad, ¿no? Poder hacer una lectura de donde aparecen estos cuatro conceptos en un tema solamente. Entonces, se percibirá que funcionará de esa manera. Pero vamos, el inconsciente es el primer concepto, ¿no? Y abordando el tema del inconsciente, o sea, procesos que están fuera de nuestra conciencia, pero igualmente nos pertenece. O sea, las cosas que hacemos, decimos y al final no sabemos la causa. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos? ¿Por qué? Porque siempre me peleo con mi jefe, porque siempre tengo una pareja que no me valora, porque siempre me pasa algo y yo no entiendo la razón. Es algo inconsciente, ¿no? Entonces, el inconsciente, procesos inconscientes también pasan cuando nos relacionamos de manera virtual o con los dispositivos, los dispositivos conectados, móviles hoy. Bueno, hemos traído unos vídeos con una voz singular para ilustrar un poquito mejor esto. Vamos con el primero, adaptándonos, como decía Fabio, a esta adición que últimamente muchos padecemos y es la que tenemos para estar continuamente conectados a través de estos dispositivos móviles. Nomofobia y fúbil No se trata de fobia a los nomos, entre otras cosas porque estos pequeños seres nada tienen que ver con internet. Este término derivado de las palabras no, móvil y fobia, habla por sí mismo. Las personas que padecen esta enfermedad sienten una enorme angustia y ansiedad cuando no tienen acceso a su teléfono móvil, y puede variar desde una ligera sensación de incomodidad hasta graves ataques de ansiedad. En los peores casos, muchas personas que padecen la nomofobia aseguran que incluso han llegado a sentir miedo o se han vuelto a casa al notar que habían olvidado su teléfono móvil. Digo, voz singular, Fabio, y imágenes también que hablan por sí solas, esa condena, ¿no? Me hace gracia esa fotografía en la que se veía a esa persona encadenada con el cable que carga ese móvil. Y prácticamente ese hilo invisible e inconsciente que nos une a esa dependencia que tenemos con el móvil. ¿Quién no ha sentido desde un pánico o a un parón cuando sale de casa y se percaga, oye, me olvidé el móvil, se quedó en la casa o se quedó en el trabajo? O no tengo el móvil. Hoy día, 2019, puede pasar de todo con alguien que percibe que ha pasado eso. Y he escuchado relatos, ya incluso en consultas, en sesiones, de gente que incluso después de un trayecto de hora y media, hora y media, o sea, en coche, cuando percibe que se olvidó el móvil, se le da una sensación de vacío, de estar incompleto e incluso de estar como que indefenso. Tener que volver a casa otra hora y media por el móvil. O sea, ahí estamos hablando, claro, de procesos inconscientes. Si preguntas a una persona, oye, ¿y qué pasa si no tienes el móvil? ¿Por qué sientes eso? ¿Por qué esa necesidad tan grande de estar con el móvil si, oye, nacimos sin móvil? ¿Es posible una vida sin móvil? Claro, el aparato nos facilita muchas cosas. Hay gente que, claro, trabaja. Y a veces estructuralmente depende, depende del móvil, pero vamos, a punto de tener un ataque de pánico, o un ataque de ansiedad, o sentirse absolutamente sin utilidad ninguna, ¿qué hago yo sin mi móvil? Si no, no puedo nada, no hago nada. ¿Cómo? Vamos. Estamos hablando de procesos inconscientes. Podemos hablar, por ejemplo, de la transferencia de una sensación, un sentimiento de abandono, de vacío, de estar incompleto, de no sentirse suficiente sin el móvil para hacer lo que hay que hacer. O sea, estamos hablando incluso de autoestima. Entonces, estamos hablando de un montón de procesos inconscientes en el acto de sentirse mal por el hecho de olvidar el móvil en la casa. Pues sí, es un problema que ya existe y que ya se trata esa dependencia que estamos teniendo hacia los dispositivos móviles y hacia estar conectados, porque al final es el móvil algo físico, pero realmente a lo que estamos unidos es a ese campo tan grande que apareció hace unos años para facilitarnos la vida, que era la conexión a internet, pero que ahora mismo casi que es una condena para mucha gente, ¿no? Sí. El estar conectado, el estar siempre queriendo saber qué es lo que pasa cada instante. Hay por ahí estadísticas que dicen que miramos a la pantalla, pues no sé si más de 150 veces al día o algo de esto. Es demasiado, es demasiado, y cuánto nos alejamos del mundo tridimensional, real, y estamos ahí en un mundo bidimensional, potenciando nuestras propias angustias. Esto es una preocupación muy grande. Bueno, el siguiente concepto que vamos también a adaptar, ahora lo veremos, pero es repetición. La repetición, la repetición es un concepto muy, muy, muy fundamental en la teoría y en el trabajo del psicoanalista. El trabajo del psicoanalista es investigar, investigar la situación de sufrimiento del analizante, del quesús. Y una de las maneras, incluso, fíjate cómo las cosas se mezclan y aparecen, de detectar comportamientos inconscientes es percibir cosas que se repiten. Fíjate el primer ejemplo que yo decía, porque siempre, porque siempre me relaciono con personas tóxicas. Este siempre ya presupone una repetición, que repito, repito, salgo de una relación, uy, una persona tóxica. Salgo de otra, se repite, se repite, se repite. Entonces la repetición es fundamental. Es lo que la escucha de un psicoanalista está a tope. Detectar situaciones en las cuales algo se repite de una manera u otra y detectar procesos inconscientes. También se puede percibir este fenómeno hoy día en nuestra vida virtual. Pues vamos a ver ese vídeo que viene a explicar un poco también este concepto, pues, asimilándolo a esta situación que estamos contando. Muy relacionada con la nomofobia, el fubín se puede decir que es una evolución de ella. Este padecimiento hace que las personas no quieran visitar ningún lugar o cualquier otro sitio donde no puedan tener cobertura o conexión a internet. Por lo que este tipo de personas pueden llegar a perder la comunicación social real, ya que prefieren un mundo en las redes sociales. Ningúfoneo. Ningúfoneo. Mira, incluso nombres nuevos en inglés. Pubín. Es, voy a decir aquí, el acto de ignorar a una persona y al propio entorno para concentrarse en la tecnología móvil. Ya sea un teléfono, tableta, ordenador o lo que sea. Se percibe, se percibe, se percibe esas reuniones, por ejemplo, que las personas incluso, reuniones de amigos, personas tienen la intención de reunirse para verse, para hablar, para emocionarse. Y hace la reserva ahí, un restaurante de 10, 15 plazas. La gente llega, se sienta, hola, qué tal, hola, qué tal. Y acá el móvil, por lo menos la mitad está ahí, ignorando a los demás y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y repite, y repite, repite. Muchas veces, quizás, un impulso de obsesión, obsesión en algo, sea el trabajo, la vida, dónde está la pareja, ha llegado un email, mis redes sociales. O sea, ese impulso de repetir y chequear constantemente, estamos hablando de una repetición. Sí, sí, sí. O sea, cuando hablamos de compulsión, cuando hablamos de obsesión, hablamos de repetición, repetimos algo. Tengo que repetir, tengo que repetir, tengo que chequear otra vez el móvil, tengo que chequear el email otra vez. Y así estoy, a punto de que el móvil me facilita tanto esa posibilidad de actuar, esa mi angustia, esta mi inseguridad, que vamos, prefiero estar al cabo de mis sufrimientos, de mis obsesiones, de mis repeticiones, que hablar con la gente, que apagar el móvil. Oye, ¿qué ha pasado de tu vida esos últimos 10, 15 años? Habrá charla para rato, ¿no? Así es. Como para estar con el móvil, repitiendo, chequeando, chequeando, mirando, 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 mirando. O sea, hablamos, sí, de una actitud que se repite, se repite a tal punto que la persona está más conectada con la cara en la pantalla, que con la pareja, que con los amigos, con los hijos, con la familia. Entonces, sí, desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista de analizar de qué manera la repetición actúa en la vida de una persona, puede decir muchísimo, muchísimo, acerca de sus angustias, de sus sufrimientos. O sea, sí, sí, diría que la repetición también es un concepto fundamental de psicoanálisis que hoy día es muy útil al trabajo del psicoanálisis. Así es. No hace falta prácticamente decir nada más de este aspecto porque todo el mundo lo estamos viviendo y en algún momento también nosotros caemos. No hay que nosotros echarnos fuera de lo que estamos muchas veces viviendo. Otro concepto es pulsión. La pulsión. La pulsión conviene decir el significado bajo el concepto psicoanalítico porque hay otros significados bajo otros conceptos. Claro. Sí, sí. Es decir, en psicoanálisis para designar aquel tipo de impulso psíquico, un impulso de mi actividad psíquica, ¿no? Es decir, en psicoanalítico, hay otros característicos que tienen su fuente una excitación interna, algo que nos impulsiona a algo para hacer algo. Para hacer algo, quiero hacer algo. Entonces es, todo empieza según y bajo la teoría psicoanalítica con una pulsión. Es un concepto fundamental y actual según el video que vamos a ver acerca de cómo manejamos las tecnologías hoy día. Venga, lo vemos. Vemos ese video también. HIKIKIMORI Esta enfermedad actualmente se está extendiendo por Japón y es muy probable que dentro de poco lo haga por el resto del mundo. Afecta a cualquier tipo de género y consiste en un aislamiento social total, dejando de lado cualquier contacto social real y haciendo que la vida del afectado transcurra encerrado en casa haciendo incluso la compra por internet. Estas personas pueden pasar meses o años aislados del mundo mientras tengan conexión a internet. Tremendo este tipo de personas, ¿no? Es verdad que se da sobre todo, también los tenemos aquí, ¿eh? También los tenemos aquí. Pero es verdad que se da sobre todo en Asia, ¿no? Donde esta dependencia de la red y de todo lo que tiene que ver con ello es casi enfermiza. Ahí sí, ahí sí. Y ahí, Alejandro, tenemos un problema muy grande relacionado, sí, con la pulsión. Un problema relacionado con la pulsión en el sentido de que hoy día estamos muy, muy pocos, muy poco dispuestos a la frustración. Y cuando digo frustración es cuando tenemos una pulsión, queremos algo, deseamos algo y queremos que ese algo sea una realidad. Y cuando este algo nos convierte en una realidad, nos frustramos, nos ponemos frustrados, descontentos, ¿no? Y claro, vivir de esta manera, vivir ahí, encerrado en su casa, ante todo es una manera de protegerse totalmente, lo máximo posible, contra la frustración. O sea, en mi casa, yo estoy en mi zona de confort. Bien. Es distinto de salir, ir al trabajo porque voy a encontrar otras personas, otro ambiente, un ambiente que no ha sido yo, que es hecho y no, no. Cuando salgo a la calle, la calle es afuera y tal como es, tengo yo que adaptarme a ese entorno, pero si estoy en mi casa, ante todo, estoy en un entorno que yo comando, yo soy la autoridad. O sea, no hay frustración, no hay, estoy, pues, si no me gusta la cortina, pues me la quito. Claro. Pues si tengo ganas de comer, no estoy en el trabajo, yo tengo que esperar la hora, no. Yo me levanto, voy y como, no me frustro. Como a la hora que quiero, hago absolutamente todo a la hora que quiero. Y cuando tengo, aparte de esto, una manera de comunicarme de manera segura con el exterior, que es la internet, pues, ¡ay, perfecto! No tengo motivos para salir, o sea, estoy en un ambiente que corresponde casi que 100% a mis pulsiones, a mis deseos. Y si nos damos cuenta, porque en ese video veíamos como esas personas incluso comían, ¿no? Le traían todo a casa, porque ahí han avanzado un paso más allá, prácticamente todo se puede hacer desde casa. Y es un poco también lo que sucede en nuestra sociedad, ¿verdad? Que no tan enfermiza como esa, porque todavía no hemos llegado, aunque vamos avanzando también y nos vamos acercando también a ese modelo. Y ya que lo habla, pues es eso precisamente lo que queremos. Queremos no tener problemas. Es decir, que desde nuestra zona de confort, como dice, nos lo traigan todo y nosotros no tengamos que pasar ni cola, ni espera, ni que las cosas quizás no sean como nosotros pensábamos que eran. Y estamos creando un poco también esa sociedad, ¿eh? Lo estamos viendo también en algunos modelos, muchas veces educativos, que estamos, nosotros también muchas veces hablándolo aquí, ¿no? Cuando educamos también a los menores un poco también por esta misma línea, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, en casa no nos pasa nada y no vaya a ser que vayas a salir a la calle y que te vayas a encontrar ahí con una situación que no quieres, ¿no? Claro, claro. Ese miedo que los padres muchas veces tienen de que el niño se frustre y se traumatice, ¿no? Entonces hay que protegerlo y el hecho de protegerlo muchas veces se ve situaciones obsesivas, compulsivas de, oye, no se puede decir no al niño. No se puede decir el niño pide y hay que dárselo porque si no se traumatiza. O sea, no se puede frustrar el niño, ¿no? No se puede, hay que seguir y hay que corresponder a absolutamente todas las pulsiones y todos los deseos de ese niño. Obviamente eso no es sano, no es sano, pero claro, sí, eso es muy cómodo y trae una sensación de placer muy grande. Por eso muchas veces las personas exageran y a veces, bueno, pues tenemos esa clase de enfermedad, ¿no? La gente que se hace prisionera de su propia, de su propia pulsión. Así es, así es. Último concepto, transferencia. La transferencia, la transferencia, igual, otro concepto importantísimo cuando trabaja un psicoanalista es cuando el analizante habla, puede ser, y pasa un montón de veces, que habla y centra sus emociones de tal manera el odio hacia el jefe, hacia la madre, hacia el padre, hacia la sociedad, el odio, traerlo desde afuera y transferirlo muchas veces hacia al psicoanalista. Y eso es bueno. Eso muchas veces es lo que buscamos nosotros, que el analizante saque a la luz, ¿no? Sus cuestiones, sus cuestiones y casi siempre son cosas malas. No está ahí solo para lo bueno y muchas veces no está. Entonces buscamos, oye, de que tiene rabia, de que tiene angustia, de que tiene sufrimiento, ¿no? Y muchas veces hay ese proceso de transferencia. La transferencia a veces es tan solo al momento y a la sesión psicoanalítica y muchas veces es hacia el psicoanalista. Por ejemplo, eso puede pasar, un ejemplo muy clásico. Tengo cuestiones con, tengo cuestiones con mi madre, cuestiones con mi madre. Mi madre es muy autoritaria y sufro con eso por una serie de motivos, de cuestiones. Y por una coincidencia, mi psicoanalista, que es mujer físicamente o la manera de hablar, tiene algo parecido con mi madre. Entonces es muy fácil ese odio yo transferir a la psicoanalista. Y para la psicoanalista eso es bueno, es bueno porque es material para trabajar ese odio y, oye, lo tengo aquí. Está transferiendo hacia mí, entonces voy a trabajar y aclarar. A veces hacer con que el analizante percibe, mira, ese odio hacia mí, ¿será que el odio hacia...? Uh, sí. Entonces el autoconocimiento, el proceso de autoconocimiento muchas veces viene a través de la transferencia. Y la transferencia también, igualmente, transferimos muchas y, uh, muchas cosas en nuestro comportamiento virtual. Pues vemos ese último vídeo con este último concepto que estamos destacando. Depresión Social Esta en realidad es muy conocida y no es nada nueva, aunque con la era de internet se ha intensificado bastante. Actualmente afecta sobre todo a personas jóvenes y dependientes de dispositivos móviles y conexiones a internet. Normalmente esto le afecta a personas que son muy activas en las redes sociales y que le dan mucha importancia a la interacción en ellas. Es por ello que la falta de comentarios, seguidores o likes puede asumir al usuario en una depresión que podría causarle muchos problemas. Sí, muchos atentos a los me gustas, ¿no? De depresión por simplemente no tener los me gustas que esperaban. Que repetidamente, vea cómo se mezclan los conceptos. Están publicando cosas en sus historias, en sus redes sociales, buscando esta aceptación. Que es ese, ese me gusta, ese dedito en la red social. Es aceptación para muchas personas. Es ser notada, es existir. Y cuando no hay eso, la sensación es esa, de que da la impresión que yo no existo. La impresión que yo no soy importante. Da impresión que no soy importante para los demás. Y eso ha sido un generador de depresión muy, muy, muy grande. Y tiene que ver la transferencia. Oye, estamos transferiendo, transfiero mi necesidad de ser acepta, de ser querida. O sea, transfiero a la expectativa de los demás para que pongan ahí un me gusta o el corazoncito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos transfiriendo a través de las redes sociales, muchas veces, mi carencia emocional. Mi necesidad de cariño, mi necesidad de amor, mi necesidad de acogimiento, mi necesidad, oye, de sentirme amado y querido en las redes sociales. Así, de pronto, así. Sí, señor. Y el nivel de frustración, mira cómo las cosas se mezclan. El nivel de frustración, de verdad, causa, está causando un daño inmenso, un daño emocional inmenso a las personas. Por eso, puede parecer, oye, que superfluo, oye, no, no, es superficial eso, ¿no? Me gusta, pero sí, para muchas personas, no tener esa aceptación esperada es razón de mucho, mucho sentido. Así es, cuando lo más fácil quizás es tocar al que tienes al lado y pedir un abrazo, ¿no? Sí, un abrazo, un cafecito, un poco tan fácil que es. Pero, bueno, igualmente, entiendo que con el sufrimiento es mucho, mucho, mucho. El contacto físico y el contacto sensorial, digo, de los sentidos, de ver, de tocar, de hablar, de oler a una persona, hoy día es muy agresivo. Por eso, la necesidad de terapia, o sea, es agresivo. A lo que hemos llegado, ¿eh? A lo que hemos llegado, Fabio, sinceramente. Sí, sí. Y, sobre todo, con terapia he visto la necesidad de sensibilizar a las personas a considerar el deseo del otro. Lo que, claro, que se facilita muchísimo ese mundo virtual, como decía y como decía con respecto a la pulsión, esa facilidad de satisfacción inmediata de mis propios deseos. Y, oye, estamos en sociedad, tenemos otras personas, podemos aprender cosas nuevas, pero para eso tenemos que dejar muchas veces nuestras pulsiones, nuestros deseos y escuchar al otro. Bueno, siendo optimistas, Fabio, espero que no sea tarde, que no sea tarde, que como otras tantas veces, también es verdad, que esto sea, pues quizás, ese proceso de adaptación a este mundo tan cambiante en el que estamos viviendo, que esto se regularice y que al final la gente escuche y sepa que hay cosas mucho más importantes que estar conectado, ¿no? Y a esas redes y que el que tenemos al lado tiene mucha más importancia que aquel que quizás no da un me gusta y que está en otro lugar del mundo, ¿no? No se sabe dónde, claro, claro. Hay cosas mucho más sanas que conectarse con otra persona, conectarse con la naturaleza. Es que cuando has dicho eso de que es violento, ¿no? Esto de darnos un abrazo, de olernos, de estar con esa persona. Fíjate hasta dónde hemos podido llegar, ¿no? Algo tan básico como es el contacto físico, ¿no? Sí, yo entiendo que es alguien que va a invadir tu espacio, romper la frontera, tu seguridad, tu zona de confort y te vas a tocar, date un abrazo y entonces tú vas a sentir el olor, la piel de la otra persona y la modernidad es tanta que eso parece hoy día algo raro. Esperando que no sea raro de aquí a poco tiempo, ¿no? Y que un poco volvamos a lo que hemos sido siempre, ¿no? Fabio, nada más. Siempre un placer hablar de temas interesantes, de hacerlo de psicoanálisis y de traer conceptos como estos que hemos traído en el día de hoy. ¿Dónde te encontramos? Como siempre, en la última parte. Sí, sí, en la página de internet, laterapiaonline.es, laterapiaonline.es, hay toda información. Agradezco otra vez siempre el espacio, muy importante y vamos, no hay que decir, son muchos años y de verdad agradezco un montón la posibilidad de traer un poco de mi trabajo. Y nosotros encantados también de recibirte. Fabio Alves, muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión, ¿vale? Gracias, gracias a todos. Nosotros continuamos adelante aquí en nuestro programa de Moven al Día.